¡Volga! Tengo sandía y tengo mostaza, ¿puedo hacer la prueba? Me va a dar diarrea, estoy segura Ya la embarré Ya esperen, no A ver, ahí va, ahí va Una, dos, tres ¡Oh, no manchen! La sandía La sandía sobrepredomina en el sabor, pero ¡No! No sabe bien, guácala Video, video Bueno, bueno, miren La sandía predominó en el sabor O sea, realmente no supo tan mal Porque la sandía es puro juguito dulce Pero, pero La mostaza está muy agrega y muy fea No sabe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Chau.